Voy a continuar con más y ahora después de haber hecho a cartones como serían los Rocket Power voy a hacer ahora a ver chicos de That Knot, La Nota de Muerte, The Knot. No creo que me sobra de pulmones porque ya no me sobra mucho, es poquito nada más. Vamos a ver que tal nos sale este personaje de The Knot. De La Nota de Muerte. Digo que ya no quedan pulmones, así que recuerden y recuerden ustedes que no se digan, si no, es claro que hay que irme ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Ya no tengo más pulmones, por esa razón no lo ilumino mejor, así que así como caiga. Ya no hay pulmones, se me terminaron todos. Se agotó la tinta, pero aún así quedó perfecto, ¡yeah! El personaje de That Knot, el principal chico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!